Hola, estas son las noticias que debes saber el día de hoy. Es oficial, Elon Musk canceló un acuerdo de compra multimillonario con Twitter. Le explicamos las razones por las que tomó esta decisión el CEO de Tesla. Han pasado nueve meses desde que los agentes de la patrulla fronteriza Caballo fueron acusados a azotar a los inmigrantes ilegales en la frontera, pero ahora la CBP publicó lo que ha descubierto en una revisión interna. El juez de la Corte Suprema, Brett Caballo, volvió a enfrentarse a represalias por la decisión de Roe vs. Wade, esta vez mientras sale en público. Ese incidente ocurre justo un mes después de que alguien presuntamente intentara asesinarlo. No se pierda nuestro noticiero completo disponible en Epoch TV, vaya al enlace que está en la descripción, los esperamos allá.